tu regalo va a ser abrir la puerta la mía fue el curtido así que ay 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 le tienen preparado una sorpresa no para que yo le tengo un curtido a la Nayeli pues si pero este de verdad gracias a todos por tomarse el tiempo de estar en mi cumpleaños porque yo dije fíjese que por ejemplo yo tuve la opción de tomarme mi día verdad y no yo dije voy a hacer esto con la plaga y con el alimento y con el alimento y con el alimento cama y este y vaya por ejemplo en una silla voy a ir a sacar mi duey es cierto es la chica de duey o sea imagina ahora cuando paga con la tarjeta le su duey por favor aquí está hasta así le va a ser soy menor porque siempre tenía que decir eso soy menor entonces deme el carnet de menoridades y cuando ya me toques a mi como ya casi va a ser el primer viaje a Chile de la Nayeli si como adulto ya llevan a chugar y a la Nayeli junto yo no tengo misiones no las bichas las van a dar jajaja ya que ya se ríen no si ya me estaban invitando a una misión si pero no ajá si pero no le dice pero no sáquenle provecho mamá a las misiones fiestas estoy viendo aquí uno no veas para frente nada no 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 quién es eso qué es eso enfoque el regalo sorpresa el regalo sorpresa ya me paraba el regalo tranquila no vean no vean póngaselo 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 que ahí su novio su novio está preparando ahí está el mero mero enri siendo así quisiera ser mola el mero enri se lució se lució enri ya pasamos no estaba enri pero el mero mero mío no es enri ah no seco te aceptó que ninguno de ellos ajá o sea que vos sos como la chiclín como nomás nos estás utilizando no es que no tengo ni por fuera ni adentro de aquí del canal ajá porque yo respeto las reglas del cual ajá ajá yo aunque usted me gustaba cuchillo no me puedo enamorar de usted ajá 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 o sea normal no tengo a nadie ni afuera ni afuera ni afuera cuchillo cuchillo ponganme ya cuchillo no hay que me digas porque yo me distraigo mucho cuchillo 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 y que no ves que es demasiado vaya vuela qué lindo vuela hay bichas se mandaron ustedes bichas se mandaron si duraron las vejigas ayer la mitad y el sol y la otra nuestra terrestre a la vista a los chiquillos para decoraciones ok si definitivamente para más info eso es lo bueno de comprar de comprar globos caritos que duran si dame 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 esto y esto para las vejigas porque vale 12 dólares la bolsa vuela y vuela compraste no sé pero de verdad me pidieron y el de quien está ahí y quien ha hecho hasta mire con todo el flot vuela al otro vuela 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 que bono está como compadre por chuga ah ese era como que de veras yo ya quiero ver ay yo también ya quiero ver vuela yo también vaya entonces no voy a dar que quité eso cuchillo no 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 para nada vaya espere espere bájese bájese julio arreglar asiento porfa ahorita ahorita se lo arreglo pero primero vamos a esperar que la chofer la chofer la chofer la chofer pero bájense ustedes ah ok primero todo pago solo el chepe que quede ok bueno el chepe que quede julio yo pensé que una dama venía que caballorosa yo le dije ajá yo pensaba que una dama era y esta cosa ya sabéis como así la mano de la mano de la mano de la mano vaya vaya hoy el caballero conductor por favor voy a ser la primera en los 18 años de la mano de la mano caballero la caballero la mano la mano que no tope arriba que no tope arriba que no tope arriba que no tope arriba va ese va ese va ese como es enana no tope la ventaja uy 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 para atrás que no vea que no vea que no vea vaya si ya la dejo conduzca por el camino levanta el pierna y en un sapo si el que anda si claro pero ese no le da miedo ahorita no podría salir huyendo de un sapo de veras bueno y si probamos y le zampamos un sapo allá adentro sería bueno va que sí Silvia que sí de la Silvia no cuando 1, 2, 3 y todo aquí va ah sí aquí está bien aquí está bien vaya espere que venga la madre ok ok que venga la hermana ya está ahí hija es su hermana vaya a ponerse allí con ella con ese trote va a necesitar oxígeno es su hermana hija vaya a ponerse con ella ya a ver ahí quiera este día vamos a hacerla ajá con el cuñado ay la familia feliz mire ¿cuándo papá y Chugar? papi Chugar va ajá el papá Chugar está ocupada Chugar está ocupada ¿cómo está? no le dieron permiso en el trabajo a Chugar hoy no está los que no están haciendo nada acérquense los que no están haciendo nada los que están de mirones Chepes 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 es Chepes es el madre no le dieron no están haciendo nada vénganse qué hombre gracias es microbio pues ya no está aquí sin nadie porfa aquí sin nadie no ahorita no ahorita no ahorita no ahorita no no vaya vaya hoy sí ya está todo venga ese tía Paquita venga venga tía Paquita corra corra le deseo que cumpla muchos años más que la quiero mucho y pues ella sabe todo lo que hemos pasado le doy gracias a Dios porque me ha permitido llegar a sus 18 años y estoy muy orgullosa de ella por ser como es y le doy gracias a Dios por haberme dado una princesa tan hermosa ay princesa ya van dos veces que le dice princesa ella sabe que hemos luchado bueno las tres juntas hemos tenido muchas muchas cosas en la vida muy duras que hemos pasado pero Dios nunca nos ha dejado solas siempre ha estado con nosotros y yo siempre la he apoyado en las buenas y en las malas mi deseo lo mejor para ella y que la quiero mucho ay no te digo que la brancé porque no se puede pero ay vaya entonces Nayeli la mayoría de globos ya no existen lastimosamente se desaparecieron por el sol por el viento por todo pero si han quedado donde habían cinco ha quedado uno medio desinflado donde habían ocho no ha quedado nada donde habían tres no hay nada pero la intención cuenta nada 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 cuánto pagas solo de globos vejigas como 60 60 y algo y más lo que te vas a cobrar de la decoradora una soda agüita 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 entonces pero las de ya si las de la cocina así están todavía mire esa como no les pegó el sol directamente apurate enry ahí viene el prometido la no podíamos no podíamos empezar sin el mero mero galán háblele 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 no no le hable todavía mejor que sea vaya nayeli entonces 18 años al fin lo que tanto quería lo que tanto deseaba para que la jenny ya no se meta en su vida no es por eso ahora va a guardar ustedes su pasaporte su duis y todo documento me ganó 100 dólares es cierto me ganó 100 dólares la nayeli porque no perdió la cartel cuando ajá cuando la nayeli sacó la licencia como yo sabía que era una dana distraída y todo le dije nayeli cuando cumplas 18 años por lo menos has de perder la cartera con dos documentos al menos una vez y si no le dije yo cuando cumplas 18 años yo te voy a pagar 100 dólares pero si lo perdés vos me vas a pagar los 100 dólares a mí y aquella vez la norma tuvo la oportunidad de hacerme así que sí ni modo buen perdedor ni modo así que me ganó 100 dólares me ganó 100 dólares lo acepto lo acepto y lo acepto y lo acepto 100 dólares vayaselo vamos a conseguir esperate ahí viene el otro carrito lleno no